Buenos días, tardes y noches jóvenes El día de hoy me encuentro en Roblox Porque he estado preparando un video especial Así que supongo que se preguntarán que hacemos aquí Y también se preguntarán quien es mi compañero el de al lado Pues el día de hoy no me llamo Papi Rico Lechoso Me llamo José Y mi compañero de al lado se llama Duplicate Mix Pero lo pueden llamar Duplicate Así me llamo José El que te la puso y se fue Así que supongo que se preguntarán que hacemos aquí ¿Me acompañas? Estamos en este juego de barcos Para hacer un robot Y se preguntarán para qué hacer un robot Pues básicamente vamos a destruir todo este servidor Mediante un robot gigante Así que hemos estado trabajando estos últimos días Y hemos hecho varias aventuras Hemos obtenido diferentes cofres Para ser un robot gigante Para ser un robot gigante Algo que quieras decir Duplicate Bien dicho Así que es lo que haremos Esto nada más es una pequeña presentación Disculpenme si me va muy bubeado Disculpenme si me va muy bubeado No me sirven las llantas de este Ah ya se me cayó el montón Voy a reiniciar Este es el primer corte Voy a cortar la grabación Porque si algo sale mal No cagarla Ah pero el tuyo sigue grabando No? Bueno yo voy a cortar la grabación Las nuevas pastillas meteor större ¿Quitas sin idea? Deben No? Ya Ah Compensando Y Ya Gracias por ver el video. 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 Muy decepcionado me fui. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscando cofres y cosas premiums. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!